Buenos días a todos, como he dicho hace un momento, y bienvenidos al comienzo del webinar de Diatermia en patología deportiva, del miembro inferior. Os agradecemos mucho vuestra participación en este webinar de FISAUE. FISAUE es una empresa, somos una empresa distribuidora, fabricante e importador de productos sanitarios, de belleza y de la salud. Es una empresa que lleva un largo recorrido en el mercado y este webinar está enfocado sobre todo a nuestros equipos de diatermia. Queremos mostrar cómo la diatermia hoy en día es el caballo ganador. Muchísimas gracias a todos y voy a pasar a presentar a nuestros formadores, Francisco Barrios y Esmeralda Vanagloy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Pues nada, aquí esperamos que paséis una jornada muy entretenida con nosotros, que aprendáis muchas cosas, que nos hagáis muchísimas preguntas porque nos encanta que nos preguntéis. La diatermia es nuestra pasión, llevamos prácticamente 30 años trabajando con diatermia y seguimos aprendiendo nuevas técnicas, nuevas aplicaciones y como veréis a lo largo del webinar, nos gusta muchísimo. Preguntas podéis hacer ahora directamente, las que os contestaremos también por escrito, las que sean un poco más complejas, que no sean para responder un instante, como tenemos el EMI, las contestaremos directamente de una forma más extendida. Y una vez que haya pasado el webinar, si se os ocurre alguna pregunta que os ha quedado pendiente, pues se la remitís directamente a Pisaude y no dudad que os la contestaremos encantados. Y empezamos ya, ¿se os parece bien a todos? Bueno, comenzamos. Bien, vamos a hacer una introducción que nos sirva para luego tener una mayor comprensión de lo que es el tratamiento que vamos a hacer, especialmente con mionfasciales. En la introducción lo que vamos a hacer es presentar la diatermia, muchos ya la conocéis, pero hacemos una presentación breve, rápida, para así concretar de qué vamos a hablar. Cuando hablamos de diatermia, ¿qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del sueño de la terapia. En el fondo, ya Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo, pero mucho antes, incluso los hititas, incluso los egipcios, los romanos, bueno, realmente se planteaban que lo que no podía ser curado por la medicina puede ser curado por la cirugía, pero lo que no puede ser curado por la cirugía puede ser curado por la hipertermia. Entonces, bueno, en aquellos tiempos estamos hablando de calor, de piscinas, de termas, de caldas, pero realmente en este momento con la diatermia que puede trabajar generando un calor profundo a nivel de profundidad que nosotros deseemos, gracias a la multifrecuencia, pues realmente podemos conseguir este sueño que trata prácticamente cualquier patología que nosotros deseamos del cuerpo humano con calor profundo, con fierro, con un estado fetil a lo largo. Nos enfrentamos a toda una serie de mecanismos lesivos que pueden producir a través de diferentes medios lesiones de diferentes grados, lesiones agudas, lesiones crónicas. Los deportistas son expertos en lesionarse y además son expertos en recuperarse mal. Nos encontramos con que cuando están a punto de recuperarse, rápidamente empiezan a entrenar más rápido de lo posible y volvemos a tener otra vez un cliente listo para volver a empezar. Hay mucha serie de lesiones que tienen su origen en traumatismos, pero también hay muchas lesiones que, aunque el origen es el traumatismo, nos enfrentamos a todas las lesiones que podrían haber sido evitadas, puesto que la falta de recuperación adecuada en los entrenamientos, en los post-entrenamientos, las patologías que derivan de un agotamiento, de una cierta fatiga, pues también ocasionan o son responsables de mucho de lo que aquí llamamos lesiones agudas, o traumatismo. Es decir, la característica fundamental de los traumatismos es lo que aparece aquí, dolor, edema, hematoma, incapacidad funcional. Y bueno, las lesiones más frecuentes de los deportistas, pues ya lo conoceis, heridas, contusiones, distensiones, perninces, luxaciones, fracturas, fracturas pigmentosas, de todo. Los mecanismos de lesión en la práctica deportiva son muy variados. Ten en cuenta que, una vez que hemos hablado de los traumatismos, nos encontramos que hay muchísimas lesiones que tienen su origen en lesiones por sobrecarga. Y hablamos de lesiones de sobrecarga, aquellas lesiones en las cuales el deportista no ha recuperado correctamente. Una situación de agotamiento agudo es normal, es completamente normal. ¿Por qué? Pues acabas un partido de fútbol, de hora y media, la gente sale agotada, bueno, perfecto, ese agotamiento agudo es estupendo, no nos genera ningún problema. Cuando los partidos van incrementándose, cuando hay periodos de recuperación que no están bien administrados, cuando el reposo no es correcto, cuando hay personas que no están capacitadas para realizar el esfuerzo que se le pide cuando se trata a todos los deportistas por igual, o no se pueden realizar, no tanto porque los tratamientos de fisioterapia sean deficientes, sino porque no nos dejan trabajar lo que haría falta para obtener el resultado, o cuando está a punto de recuperarse, vemos que un deportista de alto rendimiento, tradicionales a ocupar y te dices, no, por favor, que no juegue, y lo envían a jugar. Bueno, cuando se montamos en este tipo, bueno, pues entonces aparecen toda una serie de lesiones que en muchas ocasiones podrían haber sido evitadas. Es más, incluso traumatismos, choques, impactos contra otros jugadores, se producen porque hay un estado previo de agotamiento, porque mi sistema propio aceptor no funciona tan bien cuando estoy cansado, y un choque que yo hubiera podido evitar fácilmente estando en una buena condición física y con una buena capacidad de respuesta, un esguince que no me informa bien mis propios aceptores, que podría haber evitado si no estuviera en un estado de agotamiento subagudo o un estado de agotamiento crónico, pues se produce ese impacto, se produce ese esguince. Por eso todos los que estéis en el mundo del deporte veis que pocas lesiones nos encontramos al principio del primer mes, segundo mes, tercer mes, y cuando ya se está acabando una liga, cuando ya hay tanta cantidad de lesiones y es porque los deportistas o no están debidamente atendidos, debidamente cuidados, debidamente protegidos o sus niveles de carga ya son excesivos sin haber tenido un periodo de recuperación suficiente. Bueno, puesto que hablamos de estados de agotamiento o de fatiga que son tan importantísimos en el mundo del deporte y que son origen de patologías traumáticas y de otro tipo, pues tenemos dos tipos fundamentalmente. Los de origen central o neurológico, que implican fundamentalmente, al final lo que acaba diciendo es que hay un agotamiento tal, un sobresfuerzo tan grande que incluso hasta tenemos un déficit de catecolaminas o los neurotransmisores llegan a faltar y con un déficit de neurotransmisor pues el impulso en placa motora pues llega a ser deficiente, no se puede llegar a desarrollar ni la fuerza, ni la velocidad, ni la capacidad de reacción y esto es un mecanismo que es capaz de originar lesiones. Y luego, indudablemente, la sobrecarga, el ver que uno no llega, también tiene una serie de efectos ya no puramente de orden neurológico incluso a nivel psicológico. Y luego también hay todo un síndrome que tiene que ver con la afectación periférica o muscular. Está claro que conforme se va trabajando el déficit de glucógeno, el exceso de acidez en el músculo, lo que va haciendo conforme se va acidificando es impidiendo la capacidad de reaccionar a la misma velocidad. ¿Tipos de estados de fatiga? Bueno, pues como decíamos antes, digamos que el estado agudo de fatiga no solo es que no es un problema, es que está bien, es un mecanismo adaptativo. Es como cuando tenemos una lesión, pues el periodo inflamatorio. Es un mecanismo de respuesta del cuerpo humano para provocar una adaptación al esfuerzo que se ha realizado. Entonces, bueno, durante la actividad deportiva hay cambios que se producen y realmente en función de la cantidad de esfuerzo, de sobrecarga que haya sobre los tejidos, de aburación sobre todo, bueno, pues realmente hay un estado de agotamiento mayor o menor. Un estado de agotamiento agudo, indudablemente va a ser diferente el estado de agotamiento agudo que va a tener un corredor de 100 metros, con un jugador de fútbol que ha corrido la y media o con un corredor de maratón. No, cada uno requerirá una adaptación y un tiempo de reposo para poder recuperarse. Es decir, un jugador de fútbol podrá correr, podrá competir este domingo y el que viene, pero es difícil que un corredor de maratón corra esta semana, la semana siguiente y la otra. Cada deporte requiere unos perdidos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hay un momento en el cual, por todos los motivos que hemos narrado antes, falta de recuperación, falta de reposo, falta de cuidado médico, incluso falta de una buena alimentación, pues el deportista no acaba de recuperar del todo. Pero claro, que el deportista no quiere jugar, no quiere competir, no con ninguno. Entonces, bueno, él quiere seguir compitiendo. Incluso aunque se encuentre fatigado, va a decir que se encuentra muy bien. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera se da cuenta de que está en un estado subagudo de fatiga, de que no ha llegado a recuperar. Lo considera como algo normal. Se siente bien, está a gusto, pero realmente no ha llegado a recuperar. Su cuerpo no está en las condiciones ideales para rendir como estaba rindiendo. Su capacidad de retorno a los niveles óptimos no se están produciendo. Bueno, sigue compitiendo. Si en estos momentos no tiene un servicio médico que mida los niveles de ferritina, el índice de cortisotestosterona, y no le dice, oye, que estás en un estado subagudo, tienes que parar, vamos a hacer un tratamiento de recuperación, se entra en un proceso ya mucho más complejo. Porque el estado subagudo, con un poco de reposo y un poquito de tratamiento de fisioterapia, se soluciona. El estado crónico de fatiga ya es más complejo. Ya es más complejo porque empiezan a haber problemas metabólicos, empiezan a haber problemas y cambios fisiológicos más profundos que pueden llevar a lesiones mucho más complejas. El estado crónico de fatiga implica siempre ya cambios, alteraciones metabólicas que nos van a requerir mucho más tiempo que cualquiera de los otros dos estados volver a recuperar a una situación en una condición normal. Entonces, lo que nos podemos plantear es cómo evitar el estado crónico de fatiga. Bueno, pues teniendo en cuenta que planificar el entrenamiento personalizado es algo que va a ayudar a que un deportista en concreto no tenga que trabajar con sobrecargas superiores a las que tiene físicamente a su alcance, a su posibilidad. Que, al margen de esto, que se conozca bien los niveles personales que necesita para recuperar tras una carga. Que tenga un sistema de alimentación preparado a lo que esa persona necesita y que sea capaz de hacer que la cantidad de energía que necesita, la cantidad de sustancias para volver a un equilibrio, estén a su disposición. Y luego, bueno, pues que tenga un control facultativo, un control médico que realmente haga una serie de análisis que pueda hacer valorar que esa persona se encuentre en un estado óptimo de tratamiento. Bien, la diatemia tiene dos elementos muy importantes en los que puede colaborar. Uno, desde luego, es el aumento de la capacidad deportista para mejorar su capacidad de rendimiento previo a la competición, no es lo que estamos hablando aquí. Hay un área de aplicación de la e-carterapia, de la diatemia, para mejorar el rendimiento deportivo, para hacer que esa persona esté en las mejores condiciones físicas para poder competir. Y luego, hay un elemento esencial, que es que si no puede competir, no hay deportista. Entonces, una de las ayudas que nos puede brindar la diatemia es favorecernos en la prevención de las lesiones. Al mismo tiempo, es capaz de acelerar la recuperación de las lesiones tras la competición. Entonces, la diatemia, por un lado, nos sirve para hacer un calentamiento de los tejidos y sin que el deportista haga hacer ningún esfuerzo, al mejorar la viscoelasticidad, está mejor preparado para competir, nos va a evitar que las lesiones se repitan y nos va a limitar el nivel de lesiones en las que se va a producir continuamente. Porque va a ser un elemento que nos va a reducir la situación de agotamiento subagudo y de lesiones debidas al agotamiento crono. Indudablemente, los procesos de regeneración, que son la especialidad de la diatemia, lo que facilita es el Deltan-Turpley, que es el objetivo de todo entrenador, de todo deportista, poder contar con todo el equipo la mayor cantidad de tiempo posible y que estén en las mejores condiciones. Entonces, en los periodos agudos, tenemos con toda comodidad de nuestra disposición los tratamientos atérmicos que nos permiten disminuir el edema y, por lo tanto, también la presión sobre los tejidos y, por lo tanto, el dolor, con lo cual la evolución siempre va a ser más rápida. Se va a conseguir estimular el gláceo linfático, trabaja con intensidades muy bajas, la inflamación, como analgésico no existe ninguna otra técnica de electroterapia que tenga la capacidad analgésica, no tanto en intensidad, sino que lo que dura en el tiempo, cuando trabajas con un TENS, el efecto analgésico puede durar un cuarto de hora, 20 minutos o mucho después de la aplicación. Sin embargo, la diatemia, un efecto analgésico puede durar 24 o 48 horas después de la primera sesión. Y luego, indudablemente, como mecanismo de activar la circulación y hacer que consigamos ayudar a que los tejidos se regeneren, bueno, pues es indudable no solo en el mundo del deporte, sino tener en cuenta que, si hablamos en el mundo de la estética, se utiliza la diatemia muy ampliamente, precisamente no por lo que yo considero un efecto estético. Realmente es que la diatemia mejora la salud de los tejidos, regenera los tejidos muy rápido. Entonces, esta capacidad de generación tan rápida de los tejidos es lo que nos permite ayudar a cicatrización y luego permitir eliminar a demencias o fibrosis una vez que éstas se han producido. Ahora vamos a pasar a hacer un resumen muy breve de lo que es la técnica de aplicación de la diatemia, la utilización de las fascia tools y de los electrodos manos libres. Imagino que todos los que ya habéis trabajado con diatemia y si hay algún fisioterapeuta o terapeuta que todavía no lo ha hecho, os voy a explicar muy brevemente en qué tipo de tejidos vamos a usar la técnica capacitiva y con qué tejidos vamos a trabajar la técnica resistiva. La técnica capacitiva, que es la que utilizamos aplicando los electrodos que están recubiertos por una capa aislante, es una técnica que se utiliza para trabajar tejidos que están hidratados, como por ejemplo pueden ser ricos en agua o electrolitos, los músculos, la piel, los órganos internos, los vasos sanguíneos, para eso utilizaremos esta técnica. Por el contrario, cuando tenemos tejidos que se resisten al paso de la corriente, que suelen ser tejidos que están un poco hidratados, utilizaremos la técnica resistiva. En realidad, por el cabezal, tanto por el resistivo como por el capacitivo, por el manípulo, sale la misma corriente, es el mismo tipo de corriente a la frecuencia que hayamos programado los equipos. Lo que va a diferenciar una aplicación u otra es el electrodo que coloquemos en el cabezal. Entonces, tenemos, por otro lado, ¿no leen las me pasas? Por otro lado, aparte de la técnica que vayamos a utilizar, es importante tener en cuenta lo que llamamos la ventana terapéutica, que son qué parámetros tenemos que programar en nuestros dispositivos, en nuestros equipos, para conseguir el efecto terapéutico que estamos buscando. Lo más importante, como he dicho antes, primero es la técnica, capacitiva o resistiva, según el pedicito tratado. La siguiente en importancia sería la frecuencia, la profundidad a la que se encuentra ese tejido diana que vamos a tratar. No es lo mismo hacer un tratamiento, por ejemplo, de una cicatriz, después de una intervención que se nos ha quedado con unas adherencias, una cicatriz que se ha hecho que lo idea, que vamos a trabajar con una frecuencia alta, alta me refiero de un megaherzio o 1,2 megaherzios, o si vamos a trabajar, pongamos una hernia, una hernia en un bar o vamos a trabajar un pirámide. Para ello son estructuras que están en profundidad y necesitaremos bajar la frecuencia y vamos a trabajar con una frecuencia entre 400 o 470 kiloherzios. El otro parámetro que es importante tener en cuenta a la hora de realizar el tratamiento es la intensidad con la que vamos a trabajar. Esto es muy importante. Cuando tenemos una patología, que es una patología aguda, que hay un proceso inflamatorio, que hay mucho dolor, que hay un edema, lo importante es trabajar con una sensación térmica muy, muy baja, bueno, prácticamente atérmica, es decir, que probablemente vamos a trabajar con unas intensidades muy, muy bajas y quien nos va a decir si percibe o no percibe va a ser el propio paciente. Aparte, tenemos también unos dispositivos como son los termómetros de intrarrojos, que ahora todo el mundo sabemos cómo siguen, ahí están a la orden del día, que nos va a servir, además de la información, del feedback que nos da el paciente, con el termómetro nosotros vamos a poder estar midiendo la temperatura en el exterior de la zona donde estamos trabajando. Entonces, veremos que hay unos parámetros de intensidades que explicaremos a continuación. Pero como os decía, en una patología aguda, sensación atérmica. Prácticamente el paciente no va a notar sensación de calor. ¿Es realmente atérmico el tratamiento? No, porque en el momento que colocamos al paciente entre la placa, el retorno y el electrodo, va a haber un ligero aumento de temperatura en el interior del tejido, que es el que va a poner en marcha todos estos mecanismos que van a hacer que se recupere la lesión. Lo que pasa es que la elevación de la temperatura es tan leve que el cerebro no nos hace conscientes de dicha elevación. Por eso le llamamos atérmico. En los tratamientos que son subagudos, cuando ya llevamos más de 4 o 5 días de lesión, entre 5 días y una semana o semana y media, aproximadamente, ya vamos a trabajar con sensaciones técnicas un poquito más altas. Estamos hablando de una elevación de temperatura entre 35 y 38 grados. O sea, que el paciente lo va a notar una sensación, un calor muy agradable, que lo percibe, pero sin que moleste para nada. Incluso a veces dirá, lo noto, pero muy poquito, dependiendo de la sensibilidad de cada persona. Sin embargo, para los tratamientos crónicos, pongamos una tendinosis o una capsulitis adhesiva o después de unas fracturas y se han creado adherencias en el tejido, ahí lo que necesitamos es elevar mucho la temperatura para conseguir romper adherencias, para conseguir darle elasticidad al tejido o incluso reabundizar dicha patología para poner en marcha todos los mecanismos que van a hacer que esa patología que se ha quedado a estancada, que no evoluciona positivamente, pues empiece de nuevo el proceso de recuperación. ¿De acuerdo? Después viene el tiempo. La diaternia es un tipo de energía muy potente que no requiere de muchísimo tiempo de aplicación para tener unos resultados muy buenos. Es más, contra más tiempo hagamos en una sesión, no va a ser mejor los resultados, por mucho que insistamos. Merece la pena hacer varias sesiones en un día, dejando tiempo suficiente entre una y la siguiente para que la temperatura se normalice, que hacer una sesión muy larga. Entonces, las sesiones de diaternia, con el tratamiento capacitivo, según la forma que vayamos a estar tratando, va a ser más o menos largo. Por ejemplo, si estamos tratando la espalda de un jugador de baloncesto, una persona grande, y vamos a trabajar toda la espalda para cubrirlo bien toda la musculatura, lo que necesitamos es, pues por lo menos hacer entre 20 y 30 minutos de tratamiento para toda la espalda. Sin embargo, si lo que vamos a hacer es un tratamiento, como veremos un poquito más tarde, de un tricer surat, de unos enelos, con unos 10-12 minutos, será suficiente para la técnica capacitiva. Sin embargo, la técnica resistiva, como cuando trabajamos con los electrodos resistivos, podemos o bien desplazarlo por la superficie que queremos estar tratando, huesos, ligamentos, tendones, como hemos dicho, cápsulas, y son tejidos que tienen una extensión más reducida, no lo mismo en un tubo muscular como en partes, que el tendón común de inserción de los supinadores, pues o bien podemos estar desplazándolo ligeramente, suavemente, despacio sobre la zona de tratamiento, mientras realizamos movilizaciones, o bien podemos dejar la aplicación, el electrodo fijo, sin moverlo. Cuando el paciente nos dice que ya está percibiendo la sensación térmica a la cual le hemos dicho nosotros que queremos trabajar, es decir, térmico o hipertérmico, entonces, si nos dice, ya no lo estoy muy caliente, cambiaremos a otra posición e iremos rodeando la estructura en distintos puntos de aplicación. Y, por último, la geometría. Este es el último parámetro que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar con nuestra sesión de tratamiento y la geometría no es ni más ni menos que la colocación que va a tener la placa de retorno, que tenemos por aquí, respecto del electrodo. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Teometrías posibles con las que vamos a trabajar? Normalmente vamos a trabajar con las geometrías que nosotros llamamos transversal, que es cuando enfrentamos la placa y el electrodo. Imaginaros que yo voy a hacer un tratamiento de los extensores de los dedos, pondré la palma de la mano y empezaré a trabajar con la técnica resistiva sobre el dorso de la mano. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que se llama una técnica transversal. Y una geometría transversal corta, porque está muy próximo el electrodo de la placa. Si, por el contrario, yo quiero hacer una geometría un poco más larga y quiero también enfrentar el electrodo y la placa, lo que voy a hacer, por ejemplo, es poner la placa en la mano y voy a estar trabajando a lo mejor el antebrazo. O voy a estar trabajando el hombro. O tengo, por ejemplo, un problema de una protusión discal con una irradiación hacia todo el brazo, una acelicobracialgia, pues entonces yo puedo estar trabajando a nivel de las cervicales con el electrodo resistivo y la placa estará en la mano. Esto es una geometría larga en longitudinal. Y por último tenemos lo que llamamos una geometría coplanar. Coplanar significa que voy a estar trabajando en el mismo plano. Imaginaros que tenemos una cicatriz, el tratamiento quiero que sea muy superficial, programaremos una frecuencia alta de un megaherzio o 1,2 megaherzios y pondremos la placa, imaginaros, luego os explicaré lo que es esto, esto es una placa también, porque es una placa adhesiva. Yo pondré la placa adhesiva aquí, imaginaros que tengo la cicatriz en el antebrazo y el tratamiento sería aquí, en mi mismo plano, ¿vale? O imaginaros que tengo una cicatriz aquí y quiero hacer un tratamiento sería así, ¿vale? De esta forma. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos la ventana terapéutica. Varemación de intensidades. Bueno, pues cada fabricante con sus equipos no tiene una varemación distinta de intensidades. Hay que el varema del 0 hasta el 10, la escala del 0 al 5. Nosotros hemos querido simplificarlo un poquito. Entonces, hemos hecho una varemación de cuatro intensidades. Lo que llamamos grado 1, que es perfección de calor o sección térmica muy, muy, muy suave o casi imperceptible. Sería el tratamiento térmico que hemos estado hablando antes. Y es cuando la piel está entre 30 y 35 grados, midiéndola con nuestro termómetro de infrarrojos o incluso más bajo, según la zona que estemos tratando. Como ella ha dicho antes, es para patologías agudas. Y si por una de aquellas tuviésemos un paciente que, pese a trabajar con intensidades muy bajas, con una geometría larga, poniendo mucho tejido entre la plaza y el electrodo, aún sigue notando algo de calor, pero nosotros queremos que sea térmico, existe la posibilidad, en algunos dispositivos con los que tenemos hoy aquí, de hacer un tratamiento en modo pulsado. El modo pulsado lo que va a hacer es entregarnos la corriente con una emisión que va a darle un tiempo de respiro al tejido para que no se esté calentando continuamente. Entonces tenemos un modo pulsado 50, 70 y 30, que serán los segundos que está parando durante el tratamiento. Dentro de un segundo el tiempo. Los efectos que produce en el grado 1 son sedativos, biostimulantes y antiframatólogos. Después tenemos el grado 2 de perfección de calor. El grado 2 sería cuando tenemos la ventana entre 35 y 38 grados. Es la sensación que os he estado comentando antes para los tratamientos subagudos. Sensación térmica muy ligera y lo que produce son un efecto de oxigenación, una activación de la micro y la macro circulación, un efecto de drenaje y luego también sirve para modular la inflamación. Igual que ocurría con el tratamiento térmico, pero este en un estado subagudo. El grado 3 sería un grado de perfección de calor ya hipertérmico, o sea, un calor considerable, que siempre sea agradable. El paciente nunca tiene que tener una sensación de que realmente le quema, de que le molesta. O sea, la diatermia para que funcione en ningún momento tiene que ser una sensación que haga ponerse al paciente en tensión. O sea, un calor entre 38 y 41 grados es un calor, pues como nos ponemos a lo mejor la ducha en invierno, o sea, que no notas calentito, que te relaja, que dices que es bueno, incluso está un poco caliente, pero no demasiado perfecto. Este sería el tratamiento que haríamos en las patologías crónicas, ¿de acuerdo? Para trabajar con fracturas musculares, rigidez articular, cicatrices fibrosadas, flacidez o lipodistrofia. Y por último, tendríamos el grado 4 de perfección de calor, que es el que no hay que llegar a la mura. Es cuando el paciente ya te dice uy, me quema, o a lo mejor, no te lo dice porque piensa que si le quema se va a recuperar antes, lo cual no es cierto. Entonces, se cae y tú lo ves que está en la camilla y cada vez que le pones el electrodo, culebrea, que decimos en mi forma, ¿no? Entonces, a este no hay que llegar a la mura. Si él nos dice que lo lleva bien y aguanta, pero le debemos hacer cosas raras, o ponemos el termómetro y vemos que está a más de 42, hemos de disminuir, aunque él nos diga que no va a falta, la potencia del equipo. En excepcionales, muy excepcionales casos, podemos llegar en puntos, en situaciones muy puntuales, en un tratamiento, a llegar a superar estos 42 grados. Por ejemplo, en una capsulitis adhesiva, una zona que se resiste, una zona que por mucho que estemos traccionando al mismo tiempo que le aplicamos la técnica resistiva, no termina de ceder. Pues ahí le vamos a decir al paciente, tienes que aguantar unos segundos esta sensación de calor alto, pero van a ser cuestión de unos segundos, y así a lo largo de ese tratamiento haremos dos o tres aplicaciones de este tipo. Solamente en esos casos y siempre y cuando tengamos claro que el paciente no tiene una alteración de la sensibilidad, no sea caso, nos pasemos. En la siguiente diapositiva, lo que se ve es lo que os estaba explicando antes. Tratamiento térmico, térmico, hipertérmico, recuperación biológica y modulación de la inflamación en la fase aguda, tratamiento de dolor y de pertono en la fase suda aguda y en la fase crónica para la recuperación funcional. Serían más o menos como trabajaríamos. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es la evolución más o menos de los tratamientos en función de las sesiones que hagamos a lo largo de la semana. En una clínica particular en el que tú no vas a poder decirle al paciente que venga todos los días, pues a lo mejor porque su posibilidad económica no se lo permite o porque tienes tanta cantidad de gente que te llega y es imposible hacerle a todos los tratamientos diarios a todos los pacientes que tienes, pues lo que nosotros hacíamos en nuestra clínica normalmente era cuando era una patología que requería de bastantes tratamientos, la primera semana hacíamos tres sesiones a ser posible, lunes, miércoles y viernes. En las siguientes semanas si la evolución era buena pues ya hacíamos a lo mejor o manteníamos las tres sesiones o hacíamos dos sesiones, pues lunes y jueves o martes y viernes distanciándolo más o menos en el mismo tiempo entre una y la otra. Y conforme va evolucionando la patología vamos distanciando las sesiones hasta que ya el paciente te dice que está bien. Sin embargo, los deportistas se caracterizan por ser pacientes que lo que quieren es recuperarse lo antes posible y normalmente no tienen problemas o incluso tienen sus equipos deportivos, tienen sus propias máquinas con lo cual el fisioterapeuta del equipo puede realizar aplicaciones diarias o incluso en casos de una final o de una consecución de hacer aplicaciones varias veces al día es decir, mañana, a mediodía, por la tarde o incluso más seguidas. Eso ya es a demanda. No hay ningún problema, no pasa como las ondas de choque que tienes que dejar un tiempo entre una aplicación y la siguiente. Esto se puede hacer en una aplicación diaria. Contra más aplicaciones haces probablemente la evolución probablemente depende de cada caso va a ir más rápida porque tal como vemos en la gráfica si yo intervino a un paciente que tiene un problema de una tendinitis que como ha dicho antes Paco tiene un problema pues está en una casa subaguda de fatiga todavía no hay una lesión importante pero quiero que se recupere y que la vaya más pues le voy a hacer el lunes un tratamiento el paciente viene aquí está muy mal está con dolor está con una contracción importante y va a mejorar hasta ahí. Esa mejoría probablemente al día siguiente aún va a continuar pero aún así si no hacemos un tratamiento con el paso de dos días y más si él sigue haciendo ejercicio o deporte pues va a ir disminuyendo no al nivel donde empezamos pero sí que va a decaer con lo cual si yo al día siguiente le vuelvo a hacer otro tratamiento me lo voy a encontrar aquí no aquí abajo ni aquí me lo voy a encontrar aquí voy a hacer otro tratamiento y va a mejorar va a mejorar otra vez va a disminuirle más el dolor va a disminuir la contractura va a seguir ganando movilidad y así sucesivamente entonces seguiremos haciendo tratamientos hasta que prácticamente ya o nosotros con las pruebas que le hagamos veamos que está bien y nos señalemos también de la percepción que le tenemos entonces esto sería más o menos para tener una idea de cuál es la evolución en los pacientes nosotros en nuestra clínica tenemos tanta confianza con la diatermia que nunca hemos hecho más de tres sesiones sin ver una mejoría objetiva y digo mejoría porque los pacientes tienden a cogerse a un clavo ardiendo y te dicen que tú me dijiste que en tres sesiones iba a estar bien y no es así le dimos una mejoría realmente si el paciente está bien diagnosticado y el tratamiento lo estamos realizando bien estamos programando bien nuestras máquinas y estamos trabajando en el tejido diana donde está la lesión en tres sesiones tiene que mejorar sí o sí si no mejora lo único que tendremos que hacer es o hacerle más pruebas o derivarlo al especialista que no lo ha revivido porque en ocasiones estamos tratando la patología que tiene el paciente pero hay alguna otra más asociada que está enmascarando los síntomas y que no estamos tratando con lo cual la evolución no es buena o tal vez esté mal diagnosticado y entonces por muchos tratamientos que le hagamos no vamos a obtener nunca los resultados que nosotros esperamos jamás hemos hecho más de tres tratamientos cuando el paciente nos ha dicho estoy igual porque desgraciadamente hay algunas patologías que no son para tratar por nosotros nos pasó el caso de un paciente que había venido con muy buenos resultados un deportista hacía maratón iba siempre genial la diaternia pero vino por una diagnosticado por el dermatólogo por una cernicuartrosis hicimos tres sesiones una mejor otra en la primera o mejor muy poco pero en seguida peoró tras la segunda también y en la tercera dijo mira Paco esta vez no me ha funcionado vamos a hacer unas pocas más a ver si es cuestión de más tratamientos y dijimos no esto no funciona así lo derivamos de nuevo a su médico le hicieron más pruebas y salió que tenía un pequeño tumor intervertebral entonces claro con un tumor la diaternia no está indicada y desde luego no va a mejorar con lo cual él lo operaron la reparación fue genial y luego vino a agradecernos que no estuviéramos ahí entreteniéndolo mucho tiempo aplicando un tratamiento que no iba a mejorar para nada la sintomatología que tenía que además está contra el impal hay algo que tenemos que decirles a los pacientes cuando no han trabajado antes cuando no les ha aplicado la diaternia y es que en los casos muy cronificados el paciente puede que tenga un efecto pequeño de rebote después de la primera sesión es normal o sea es como cuando vienen le das un masaje súper energético un masaje relajante y al día siguiente dicen estoy hecho por no me puedo mover pero pasado unos días dices oye que bien como me ha soltado que relajado estoy bueno pues en los casos muy crónicos nos puede ocurrir que aplicamos la diaternia son zonas que hay una contractura refleja muy fuerte son zonas que hay una isquemia importante es una zona donde hay una acumulación de unas tininas de unas sustancias P de unos catabolitos y que cuando aplicamos la diaternia acude ahí a presión gran cantidad de sangre porque vamos a elevar la temperatura y la vamos a elevar bastante como os he dicho ya antes al ser crónico vamos a trabajar en hipertermia entonces al llegar ahí la sangre lo que hace es que todas esas sustancias que están ahí acumuladas y que no no hacen más que producir sensaciones de dolor y de contractura van a ir pasando con el torrente circulatorio se van a ir dispersando van disminuyendo la concentración pero el cerebro lo interpreta como que se ha extendido un poco el problema como que y entonces el paciente te llama preocupado y dice oye es que me lo hiciste terminé la sesión estaba súper bien no me dolía estaba relajado pero a las horas hay que ver entonces tú lo que te tienes que hacer es tranquilizarlo decirle que es normal que es un buen síntoma y que probablemente al día siguiente eso ya se le habrá pasado y que con la segunda sesión ya no le va a pasar y que estamos en el buen camino entonces esto ya lo he explicado antes que son los tiempos en los que vamos a hacer los tratamientos y pasamos ya a hablar de las herramientas biofaciales o las fascias como le llamamos las herramientas biofaciales nosotros llevamos trabajando con ellas alrededor de un año un año y medio hasta ese momento trabajamos con los electrodos clásicos los electrodos manuales o los de manos libres y la verdad es que ha sido un un descubrimiento estupendo porque hemos visto que sí que tiene unos resultados que aplicando la diatemia de forma clásica nos costaba más llegar hasta ellos y para los pacientes se supera la mano los equipos que hemos traído hoy en día para hacer la webinar son equipos Globus y han sacado la Casa Globus han sacado este tipo de herramientas son unas herramientas que como veis son metálicas luego son un tratamiento resistivo ¿vale? aquí tenemos esta es la más grande es la que se utiliza para trabajar grupos musculares grandes por ejemplo para trabajar isquiotibiales para trabajar coágites para trabajar gemelos para trabajar en la espalda después han sacado el Diablade Small es esta esta herramienta que son para superficies más pequeñas o para trabajar en puntos Paco luego nos hará una demostración en un tratamiento de una astitis o un tratamiento de una terminopatía rotuliana entonces vemos que tienen diversas curvas o zonas cóncavas y que esta parte es biselada es biselada para evitar hacer una presión demasiado excesiva nunca vamos a trabajar así no hay que hacer una presión tan crucial excepto que queramos realizar una pequeña isquemia en un momento determinado siempre vamos a trabajar con un cierto ángulo deslizando muy suavemente y hacer posible utilizando las dos manos realizando movimientos de avance y de retroceso sin separar la herramienta para aprovechar toda la corriente y que no se interrumpa el paso ¿de acuerdo? después tenemos esta herramienta que la verdad es que es genial para trabajar todo lo que es la espalda las vértebras nos va a permitir realizar desplazamientos transversales desplazamientos laterales de las vértebras incluso para trabajar los paravertebrales y por último tenemos una herramienta que está especialmente indicada para trabajar los trigger phone tanto la dia spine que es esta como la dia trigger tienen dos formas de conexiones o bien por la parte de arriba del cabecal o bien por la empuñadura para permitirnos cogerla de distintas formas o así y el cable saldría venimos aquí si yo trabajo así yo me puedo apoyar de esta forma para hacer presión para trabajar un trigger phone puede que Pajo luego nos enseñe como hacer este trabajo en el nutri medio en la patología que vamos a ver del síndrome de la cintilla y el tibial o bien si no quiero pues puedo trabajar así desde esta posición y empuñarlo así y hacer un trabajo de este tipo en las descripciones biofaciales como ha comentado antes Paco podíamos ver que habían de distintos tipos o bien mecánicas por sobrecargas patrones de movimientos incorrectos bien químicas la alimentación que es importante sobre todo en los deportistas o psicofísicas pues cuando uno está sometido a mucha tensión mucho estrés están en las finales o por ejemplo cuando hay condiciones por ejemplo el frío también afecta bastante y entonces la musculatura pues crea esas bandas tensas esos puntos dolorosos que produce un dolor irradiado para ello trabajar con las herramientas biofaciales pues va muy bien ¿qué beneficios tiene la aplicación de los electrodo biofaciales? pues reducir el dolor producir la rigidez las adherencias y las restricciones faciales despegar planos superficiales de profundos mejorar la circulación sanguínea aumentar la movilidad mejorar el control motor y de la postura y como hemos dicho la liberación de los puntos gatillos esto lo tiene tanto si es una herramienta biofacial combinada con diatermia o sin diatermia lo hace cualquier herramienta biofacial en la siguiente diapositiva vamos a ver qué ventajas tiene combinar las herramientas biofaciales con la diatermia porque no es lo mismo o sea nosotros antes sí que habíamos trabajado con herramientas biofaciales pero las clásicas la diatermia lo que hace es que le aporta además del efecto que tiene la propia herramienta le aporta los efectos que tiene la diatermia es decir aumenta la estilidad tisular aumenta mucho más la vascularización tanto la micro como la macro vascularización luego también el hecho de trabajar con la diatermia como ha explicado Paco antes tiene un potente efecto analgésico entonces si tú tienes un punto doloroso tienes una banda tensa tienes una cápsula que tiene unas limitaciones y el paciente y el paciente nota dolor y estás trabajando sin la diatermia él no va a colaborar tanto porque ese dolor le va a impedir que se relaje lo suficiente o que te permita la movilización sin embargo como la diatermia tiene ese efecto analgésico por sí mismo el efecto de la corriente al combinarlo con la herramienta el paciente va a notar una sensación de analgesia al mismo tiempo que estamos trabajando con la herramienta y después la diatermia también tiene un potente efecto viscoelástico como ha dicho antes Paco que sumado a las maniobras mecánicas de la herramienta va a favorecer ese estiramiento de las estructuras que están restringidas o que están aportadas también los resultados son más rápidos y duraderos el tiempo de tratamiento es menor y menor fatiga desde luego para el terapertado es importante que expliquemos que cuando vayamos utilizar las herramientas hemofaciales hay dos formas de usarlas o en realidad tres cuando combinamos en función de si hay un daño después de un traumatismo después de una cirugía si hay una inflamación aguda no podemos trabajar con la herramienta justo en la zona donde está la lesión tenemos que trabajar a distancia es decir en los tejidos adyacentes pero nunca en el foco de la lesión todo lo contrario cuando hay un problema estructural o un problema funcional una disfunción de movimiento unos malos hábitos algo crónico sí que vamos a trabajar en la zona propiamente dicha de la lesión es decir en la tendinopatía que vamos a ver rotuliana en un tendón que ya está desestructurado un tendón que tiene más colágeno 3 un tendón que está engrosado que ya pasó hace ya muchísimo tiempo en la fase inflamatoria trabajaremos con la herramienta sobre el tendón y cuando haya una combinación tanto una inflamación pero también un daño pues entonces lo que haremos será volver como si fuera un caso agudo trabajaremos en distancia no trabajaremos en la zona directamente antes de pasar las contraindicaciones quiero sellar también lo que son los electrodos de manos libres tenemos los electrodos clásicos que son los que vamos a pasar nosotros el terapeuta lo va a pasar sobre el paciente tenemos las herramientas mioparciales también tenemos la posibilidad de trabajar con unos electrodos que pueden ser bien adhesivos como estos y que vamos a conectar a los cables que salen del equipo o bien el globus acaba de sacar un electrodo más o menos de este tamaño pero que no es fungible es del tipo de la placa imaginaros es que no lo tenemos está en el momento que no lo tenemos en este momento sería una placa de retorno como esta pero con el tamaño de este electrodo ¿vale? lo voy a poner con el color negro que se corresponde sería una placa así pero aquí ¿para qué sirve lo que llamamos manos libres? bueno pues sirve para realizar aplicaciones de la técnica resistiva cuando queremos que el paciente por ejemplo caliente antes de realizar unas movilizaciones o cuando queremos que el paciente realice unos ejercicios de protección pero al mismo tiempo sobre las estructuras que está trabajando le llegue el efecto de la diaternia para conseguir esa distensión de los tejidos o esa relajación del tejido o esa vascularización o cuando nosotros queremos hacerle unas movilizaciones y un estiramiento y necesitamos nuestras dos manos vamos a aplicar los electrodos manos libres que nos permiten estar con ellos trabajando al mismo tiempo que el efecto de la diaternia está pasando a través de los dos de los dos electrodos ¿vale? después veremos aplicaciones ahora sí ya por último vamos a ver las contraindicaciones de la diaternia en realidad las contraindicaciones son las contraindicaciones que tienen todas las aplicaciones de alta frecuencia llegada en microondas en láser y desde luego la diaternia en pacientes que tengan disposición a tener o que tengan una hemorragia no podremos ponerlo luego en un deportista que acaba de tener una rotura fibrilar que tiene un hematoma que tiene un sangrado vamos a aplicarle la diaternia en atérmico no vamos a esperarnos unos pocos días hasta que eso se tapone bien porque si inmediatamente tiene el desgarro le ponemos la diaternia lo que vamos a hacer es que aumente el sangrado y que la hematoma sea más grande y sea luego más difícil que se reabsorba entonces ante hemorragias no la vamos a poner ante patología tumoral como hemos estado hablando antes tampoco si el paciente tuvo un tumor hace cuatro años y tal ¿se le puede poner ahora? pues si no está dado de alta por su oncólogo o han pasado por lo menos cinco años de tratamientos que ha dado negativo no vamos a poder poner la diaternia pasando ese tiempo si está dado de alta puede usarse el equipo de diaternia en un paciente que ha tenido hace muchísimo tiempo un tumor puede utilizarse como en cualquier otro tipo de paciente ¿vale? si sospechamos que hay una genovitis trombos o una arteriopatía no vamos a poder usar la diaternia donde sospechemos que esté ese problema a distancia sí pero de la zona de conflicto no desde luego si hay una distinción de la sensibilidad tanto térmica como dolorosa del paciente tampoco vamos a poder usarlo porque es muy importante el feedback que nos proporciona el paciente para nosotros poder subir o bajar la intensidad hay equipos de última generación como por ejemplo el diacare 7000 que en la pantalla en el display nos da unos gráficos unas barras donde más o menos se corresponde con la sensación térmica que el paciente está experimentando con unos colores lo veremos un poquito más tarde hay otros equipos que también como el globus de 6000 que también nos da como unas barras de colores pero lo importante al fin y al cabo es la percepción que tiene el paciente de la elevación de la temperatura o la sensación de dolor ¿por qué digo lo del dolor? porque en ocasiones cuando trabajamos sobre todo con la técnica resistiva hay algún paciente que nos dice que no nota sensación de calor pero sí que nota una sensación como de presión dolorosa esto es así porque como ya hemos dicho antes hay tejidos que están muy poco vascularizados que tienen una isquemia importante y al colocar la diaternia resistiva lo que vamos a hacer es que lleve sangre a esa zona sí o sí entonces él nota una sensación de presión tal como cuando nos ponen el estingo lo de la presión arterial y empiezan a apretar 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 y dices esto me va a apretar pues tiene esa sensación una sensación de presión un poco dolorosa entonces si esto es así lo que tenemos que hacer es igual que si la sensación de calor es muy alta bajar un poco la intensidad y cuando el paciente nos dice que ya no le molesta entonces ahí estamos trabajando en unos parámetros segundos para el paciente por eso es importante la sensibilidad tanto térmica como dolorosa en prótesis metálica veis que hay un asterisco ¿se puede trabajar con diaternia en un paciente que tiene una prótesis? se puede se puede pero ¿se puede sobre la prótesis? no se puede nuestra recomendación es que no lo hagáis aunque el fabricante te diga que no hay ningún problema que trabajando en atérmico que la prótesis de pitanio que ponen hoy en día produce muy bien y entonces no se calienta o que con atérmica capacitiva como no está hidratado no se va a calentar porque la prótesis es metal y no tiene agua no hay ningún problema el problema no es la prótesis en sí el problema es el tejido que está pegado a la prótesis o sea la zona justo de contacto entre el metal que conduce muy 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 bien y a lo mejor el hueso donde está metida la prótesis con lo cual este va a conducir muy bien no se va a calentar pero este no y esa diferencia es la que puede llegar a ocasionar una quemadura una quemadura en el interior además la legislación española nos dice que en prótesis metálicas no se debe de aplicar alta frecuencia o diaternia así que si el paciente tiene un problema que a lo mejor no lo habéis ocasionado vosotros pero tiene un problema en la prótesis se lo dice al cirujano y el cirujano dice ah ya sé yo a que le voy a echar la culpa de esta quema de este problema que a lo mejor no ha sido en izquierda una quemadura entonces el seguro no os va a curir os va a decir la legislación dice esto habéis metido en la pata una mala praxis la culpa es vuestra entonces podemos trabajar con seguridad en un paciente que tiene una prótesis podemos hacerlo pero si por ejemplo la prótesis es de rodilla y donde duele es la rodilla nosotros vamos a trabajar desde la parte más proximal a donde esté la prótesis pero que no esté la prótesis como este el trodo y la placa a distancia entonces la energía va a ir desde donde está la placa hasta donde nosotros estemos trabajando pero no pasa por donde está la prótesis y luego podemos trabajar a distancia de donde está la prótesis es decir podemos trabajar desde la planta de pie y poner la placa aquí la energía no va a pasar tampoco por la prótesis va a mejorar la condición de la rodilla sí porque la circulación la oxigenación el aporte de nutrientes la relajación muscular de la pierna y del muslo lo vamos a tener todo pero no hemos hecho que pase la corriente a través de de la prótesis de metalica desde luego marca pasos es una contraindicación absoluta aparecios auditivos implantados o bombas por ejemplo implantadas que no se puedan desconectar tampoco podemos utilizar en ningún sitio la diaternia dispositivos intrauterinos hormonados o cualquier dispositivo que produzca una inserción de hormonas podemos hacer su funcionamiento con lo cual no vamos a poder trabajar en la zona donde está el dispositivo es decir una mujer que tiene un DIU hormonado podemos trabajar en el desguinte sí podemos trabajar en el cuello sí pero justo en la zona donde está el DIU no podemos trabajar en estados febriles o infecciosos no podemos trabajar hay que decir que si tiene una infección pues primero tiene que tratarse tiene que tomar el antibiótico adecuado y una vez se haya pasado la infección ya podremos trabajar y si tiene fiebre no podemos trabajar simplemente pues porque no queremos sobrecargar el organismo no es porque tenga ninguna además si tiene fiebre probablemente pues tendrá pues o una sobrecarga muy grande o tendrá una infección con lo cual esperaremos a que se pase esa fiebre y luego haremos el tratamiento en embarazo desde luego nunca nunca se puede trabajar porque no está permitido y porque no hay tampoco estudios que demuestren el efecto de la diatermia sobre el feto o el embrión en menores de 14 años no se puede trabajar bueno aquí la alimentación pasa como con las prótesis cada país tiene la suya aquí son 14 años en Italia va mejor por peso esto tiene que ver con las epífisis fértiles con las zonas de crecimiento del hueso si hacemos tratamientos en una zona donde hay cartílago de crecimiento trabajamos con intensidades y hacemos sesiones muy seguidas pues podemos acelerar el metabolismo de esa zona y podemos hacer que crezca esa zona más que la una pierna o un lado que el otro crear una dismedia entonces no está recomendada y en pacientes epilépticos básicamente porque nos pueden dar un susto muy grande si después de la aplicación no porque la corriente vaya a hacer convulsiones sino porque a veces el paciente se queda tan a gusto tan super relajado en la camilla un paciente que está tratando en la espalda y se queda medio dormido y hay algunos pacientes que cuando pasan de la etapa de la vigilia al sueño o sea convulsionan o también puede ser porque no tienen una sensación rara y no se van a interpretarla y ese susto haga que convulsione entonces es mejor evitar pacientes epilépticos por mi parte de momento eso es todo ahora va a haber un impacto y vamos a empezar ya con las aplicaciones prácticas pues estamos aquí de nuevo las contraindicaciones que he estado comentando realmente en el momento que esas son todas las de la media y alta frecuencia hace muy poco tuvimos un compañero de una fotografía de una paciente que habían tratado que tenía cáncer que no tenía sensibilidad y que tenía una prótesis un buen agujerito es decir que ya hay que ver que esto aunque haya aquí nos diga que se puede aplicar y que sí la verdad es que no hay duda la responsabilidad de vuestra entonces es igual media frecuencia para la frecuencia pero suele tenerla muy en cuenta bueno pues vamos a vamos a empezar ya lo tengo que hacer si no me equivoco el de el termamento de cintilla y el otimio ¿es posible que sí? ahí está ¡ah! ¿quieres venir por favor a Alicia? vale pues vamos a empezar con un tratamiento de cintillero tibial la lesión clásica del corredor que está en común que se llama lesión del corredor tenemos la lesión del corredor vamos a ver vamos a ver aquí de la hora es una lesión mucho más común de lo que parece es una lesión muy corriente debido a que muchas veces no llegamos a tener en cuenta el nivel de carga que tiene un corredor no solamente a ver hay cuestiones en la que es más normal en esta lesión no pues que si hay un valgo si hay un desequilibrio entre la musculatura de aductores y ambuctores bien es posible pero tener en cuenta una cosa no calculamos que cuando alguien va a correr pues imagina que estamos una hora corriendo a un ritmo muy suave son 80 francadas por minuto pues que se supone 4800 impactos por hora y estamos hablando de si una persona pues pesa 80 kilos 70 kilos está teniendo ese ese nivel de impacto o sea entonces realmente el nivel de carga aunque no sea puramente tangenciado en el suelo es muy grande y nos encontramos con que si además tiene algún pequeño desequilibrio que hace que la cintilla tibialo por ejemplo cosas tan sencillas como que hace una zancada como que hace una zancada corta pues resulta que vamos a hacer que esa flexión de alrededor de los 30 grados que es la que tiene más carga y la que hace que roce más la cinta sobre la banda femoral externa pues vaya grabando su proceso inflamatorio incluso que afecte a la bursa y que la bursa incluso llegue a afectar a la rasa de fofa que es tremendamente sensible y puede dar un dolor tremendo de una irritación extrema que muchas veces el corredor tenga red como un tejido que le arde que le está quemando bueno vamos a ver ¿cómo trataríamos cómo haríamos un tratamiento de cintilla y tibial con diátero? bueno lo primero que nos hemos de plantear es la forma de colocar ¿cómo colocaríamos la placa? ¿cómo colocaríamos el plazo? vamos me escondió ya la placa ¿eh? bien la placa había dos formas correctas de colocarla una sería colocando las dos piernas estiradas y entonces colocándolo justo en medio ¿vale? esta sería la forma correcta de aplicar lo que ocurre es que si pensamos hacer al mismo tiempo movilizaciones o estiramientos es mucho más cómodo colocarla completamente transversal y bajo del otro búltero o bajo de la otra ¿por qué? bueno porque esto nos permite tener un tamaño bastante grande un poquito es una placa que se adapta muy bien no tenemos ningún problema porque toque una esquina y tal porque está completamente aislado los extremos entonces en vez de colocarlo entre las piernas colocamos justo debajo de la otra pieza levantamos aquí y sobre la zona glútea aproximadamente y en mitad de la parte es colocado ¿vale? pues la placa nos narra un tipo de dolor muy importante pues acerca de la zona de excepción pero también nos podemos encontrar con puntos trigger a lo largo de todo el tejido para ello lo que vamos a hacer va a ser utilizar la técnica capacitiva en primer lugar para conseguir provocar una relajación de la musculatura o una hidratación de los tejidos trabajamos directamente con el programa libre trabajamos con la técnica capacitiva y trabajamos con la potencia porción del 40 entre 40 y 50% desde aquí directamente aplicamos crema o directamente sobre el estudo o sobre el paciente y realizaremos un tratamiento capacitivo fundamentalmente sobre toda la zona de la musculatura trabajaremos tensor pefasquelata gluto medio gluto menor hasta provocar una sensación térmica que sea agradable ya no estamos buscando nunca una sensación externa la técnica capacitiva lo que va a hacer va a ser actuar fundamentalmente sobre los tejidos que están muy hidratados y el músculo aunque esté contracturado prácticamente un 70% de sabor entonces el resultado que vamos a tener sobre todo toda la zona muscular va a ser muy superior trabajando a la técnica capacitiva no va a hacer falta que nos que nos hidratemos mucho tiempo en este tratamiento vamos a poder hacer un tratamiento capacitivo pues aproximadamente de 7, 8 10 minutos máximo para calentar bien toda la zona y luego permitirnos hacer un tratamiento con las técnicas miopasciales imagino que en este momento pues ya estáis viendo lo que son más o menos unos instrumentos miofasciales os lo digo porque a veces hay equipos que consideran miofasciales pues tienen como una barrita y una bolita y hasta instrumento miofascial no un instrumento miofascial no es un palito con una bolita tienes que tener todas unas complejas herramientas que te permitan acceder a todos los tejidos bien vamos a pasar al tratamiento miopascial a ver en el caso de que no tuvierais los herramientas miopasciales pues podéis trabajar directamente no va a ser el mismo efecto pero vais a poder trabajar directamente con las resistivas sobre la zona para intentar lograr un efecto similar la ventaja de los de los miopasciales frente a la técnica puramente resistiva es que al mismo tiempo nosotros si que vamos a poder llegar a conseguir hacer un efecto de penetración sobre la fascia a generar unas compresiones longitudinales a generar unas compresiones transversales y entonces desde ahí se ve la pantalla cuando llegas a si se ve no se ve a ver bueno tenemos los efectos y llegamos directo al programa miofascial la ventaja que tiene este programa es que nos permite trabajar con toda seguridad que quiere decir no nos deja trabajar con más potencia de lo que nosotros necesitamos tiene limitado nivel de potencia al que podemos acceder si trabajáis pocas sesiones al día una o dos sesiones no es preciso que utilicéis guantes porque realmente la cantidad de energía el riesgo en cualquier aplicación de cualquier tecnología está con la cantidad de energía con la que trabajamos tened en cuenta que a veces también nos dicen no, no hay problema que te pase nunca la diatemia capacitiva resistiva a través tampoco es cierto no es así estamos hablando en terapia siempre nos enfrentamos a una situación a una relación esencial de dosis y la dosis es lo importante entonces si tú vas a hacer una sesión dos a lo sumo no hay ningún problema cuando se va haciendo cinco o seis sesiones y realmente va a pasar continuamente la técnica de la diatemia capacitiva resistiva a través tú y yo sí que vas a tratar hay algún compañero que después de tratar dos años continuamente a pesar de que se le dice no hagas esto que no está acabando teniendo problemas circulatorios en las manos porque el estímulo circulatorio es muy grande se produce una vasodidratación continua y permanente y al final solo el contacto con la diatemia con estas personas que han estado hipersometidas a esta continua relación de eléctrica al final resulta que sí que tienen un compromiso entonces evitar esto lo más cómodo pues ponemos unos guantes que son aislantes pones crema y empiezas a trabajar Papo una pregunta en la placa ¿crees que hay que ponerle crema o depende de la hidratación del paciente? vamos a ver hay dos cuestiones y aquí también entremos en otro apartado fijaros que en el verano te encuentras con que la mayor parte de la red no te hace falta ponerle crema porque el tejido tiene una ligera sudoración tiene realmente una conductividad mayor y no es preciso entonces no aparecen problemas de falta de conductividad en invierno cuando está en la piel el consejo del fabricante es utilizar siempre 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 crema lo que ocurre es que cuando encuentras placas de este tipo que son tan hiperconductoras de acero sanitario pues realmente ves que en la mayor parte de las veces no te va a hacer falta de hecho equipos como este lo que hacen es que te avisan o sea si ve que no tiene una buena conductividad aparece una señal rojita que te está diciendo no hay buena conductividad vale pues le pones perfectamente la aplicas entonces ya la conductividad es que ha mejorado y puede estar bajando perfectamente como veis lo que hacemos es utilizar la técnica persistiva y en principio nuestro objetivo es hacer realmente como un escaneo estamos buscando las sensaciones por sorprendente que os pueda resultar la utilización la utilización de este tipo de herramientas te da una sensibilidad muy grande en la mano acerca de lo que está sucediendo son unos electrodos miofasciales de aluminio y te permiten perfectamente percibir si hay zonas blandas si hay zonas que están endurecidas si tienes procesos fibróticos realmente se notan perfectamente las densificaciones del tejido realmente en el caso de Alicia no tiene densificaciones del tejido están muy bien no tiene ningún problema a la vista y lo único que nosotros haríamos una vez que vemos que hacemos este tipo de tratamiento y verificamos pues una zona concreta normalmente nos encontraríamos con una densificación en casi todas las patologías en las uniones miocendinosas también pueden haber en zonas en grupos musculares en zonas de puntos trigger las bandas nocas una zona más tensa alguna vez que has identificado ese tejido que está densificado lo que haríamos sería empezar a trabajar por el otro lado y sobre esa zona dedicarle un poco más de presión a esos tejidos que tienen un aumento de la densificación como comprobaréis con el paso del tiempo y la práctica este tipo de aplicación el paciente lo que percibe es un calor suave es un calor agravado en ningún momento nos encontramos con sensaciones elevadas es más hace falta que pasen tres minutos o cuatro minutos para que empiece incluso a notar esa sensación puesto que realmente el equipo lo que está haciendo es trabajando con intensidades máximas de 50 vatios porque realmente nos encontramos con tejidos una de las cosas más curiosas de la fascia como todos conocéis es que era un elemento que en el pasado se desechaba como si fuera basura cuando se hacían las exploraciones anatómicas como si fuera algo desechable e inútil fijaros una cosa la fascia es algo que conforme va pasando el tiempo cada vez se iba dando una importancia mayor y mayor fijaros que en peso es el 20% de nuestro cuerpo cubre completamente todo todo nos envuelve desde lo que es el sistema venoso circulatorio neurológico y realmente sin él si no hubiera ese sistema de sostén que nos envuelve todo nos anima más que una masa de protoclasma sin forma o sea que al fin y al cabo va generando con el paso del tiempo la reconoción de una manera de importancia y luego también tenemos que es responsable de una gran cantidad de situaciones en las que se produce dolor puesto que la compresión sobre el tejido nervioso de la fascia en lugares en que no hay una buena hidratación en la que no hay ácido diagurón con la que no se desliza bien la compresión del tejido nervioso es muy grande y realmente lleva a provocar dolores por ejemplo los dolores de espalda como se ve de la gente piensa que es un puro problema muscular o de sobrecara nos contamos que los dolores crónicos suelen tener que ver muchísimo específicamente con problemas neofaciales bien una de las zonas en las que nos encontramos con dolores más agudos o puntos tríguez o la zona del rupto medio entonces lo que haríamos sería buscar precisamente ese punto que nos narra como un lugar en el cual tiene dolor y haríamos una aplicación de dos o tres minutos exactamente igual que hemos hecho realizando una presión sobre el tejido y una de las cuestiones uno de los aspectos más interesantes de la utilización de la diatemia neofacial es observar cómo es capaz de hacer que desaparezcan los puntos tríguez que puedes encontrar que está haciendo un tratamiento de espalda capacitivo que está haciendo un tratamiento de espalda resistivo y luego por ejemplo le sigue creando un dolor precisamente aquí en la angular que no desaparece y una aplicación de dos o tres minutos de este tipo de técnica podemos observar que sí es capaz de desaparecer ese punto tríguez muy doloroso al mismo tiempo que hacemos esta técnica podemos estar trabajando con el paciente y haciendo una pequeña movilización un trabajo de estiramiento aquí la intensidad que buscamos es un poquito más alta tiene que ser una sección de hipertemia pero no en ningún caso esta hipertemia tiene que rejuntar la ventaja de este tipo de electrodo es que tiene una punta roma muy poquito espacio y entonces permite trabajar profundizando en caso de que no tengáis este pues podéis intentarlo con este no será exactamente lo mismo pero podéis hacer un tratamiento muy similar con la técnica resistiva vamos a cambiar de tratamiento de patología vale la dinamquia la va a pegar por el día del saltador muy bien pues ahora vamos a colocar boca arriba levantamos un poquito las rodillas colocamos bien la placa tenemos buen contacto en el centro fijamos un poquito para allá así vale muy bien buscamos siempre que haya un buen contacto de data ¿se ve bien el contacto? ¿sí? ¿ok? vale bien exactamente igual como hicimos antes nunca nos vamos a plantear en una tendinopatía hacer un tratamiento específico solo sobre el tendón lo que haremos siempre es un tratamiento sobre la musculatura que incide sobre ese tendón ¿por qué? bueno en el epicondilitis en este tipo de patología mismo si tenemos un cuadro es que está contracturado permanentemente que cuando llega la noche sigue tenso y está traccionando ¿qué posibilidades tenemos de que este tendón evolucione? pues muy escasas la verdad es que la posibilidad de que una evolución positiva es muy limpia ¿qué hacemos? bueno pues lo mismo que hemos hecho antes hacemos una programación volvemos otra vez a hacer con el programa libre trabajamos en inicio rápido directamente la técnica capacitiva y entonces trabajaremos con aproximadamente el 50-60% de la potencia y directamente nuestro objetivo será conseguir relajar toda la musculatura del cuadro hacemos una aplicación lenta continua permanente pero vamos a ver pero por qué se relaja el cuadro vamos a ver porque yo hago una aplicación en el cuadro que es con diaternia y entonces ya me dicen que se relaja y ya está bueno los que tenéis un equipo ya lo sabéis cuando hacéis una cuando hacéis una aplicación hacéis luego hay un momento en el cual incluso un corredor de maratón que estás trabajando con él y ese corredor de maratón ahí está ahí mantiene una tensión una tensión una tensión y de repente el cuadro se hace flash y se suelta con el tamaño ¿vale? muy bien el asunto está en que ese nivel de tensión ¿por qué está mantenido? eso está mantenido por unas fibras reflejas las vías aferentes gamma que lo que están haciendo es manteniendo constantemente un tono muscular que nosotros no precisamos pero ahí está ¿qué ocurre cuando nosotros aplicamos diaternia y llegamos a una temperatura que se aproxima a los 41,5 o 42 grados el nivel ese nivel tan alto de temperatura lo que hace es que genera un aporte sensorial extremo que llega a la hasta posterior de la deuda espinal por vías C que son polimodales y por vías A-Beta también si queremos todavía añadir un poco de efecto pues buscamos a través de las vías A-Beta que son mecanos receptores de bajo impacto incluso haremos un tratamiento no de masaje sino simplemente de una movilización muy suave para generar una serie de sensaciones que van a provocar una neuromodulación a través del hasta posterior de la médula espinal el que se provoque una relajación de la musculatura va a tener que ver también con la sensación de dolor con la sensación de molestia porque fijaros que contractura dolor molestia contractura dolor es un proceso un efecto de amplificación constante es un efecto Larsen del dolor dolor contractura no contractura dolor dolor más contractura y cada vez se va amplificando más cuando nosotros generamos esa sensación tan intensa de calor los mecanos receptores las fibras A-Beta las A-Delta y las vías C transmiten esa sensación de calor que ocurre a nivel del hasta posterior de la médula espinal se están cambiando está cambiando todo el proceso de bioquímico en vez de predomina del glutamato que está generando una sensación de dolor y por lo tanto un efecto a reflejo de tensión hay un predomina de algeitroensina de norotensina de lino alfina de encefalinas de serotonina de nonadrenalina y de toda una serie de derivados del ácido de la unamino butírico que son unos inhibidores muy potentes capaces de neuromodular y provocar una relajación a nivel central al mismo tiempo inhiben las fibras aferentes gamma y el momento en que se consigue esa temperatura lo que conseguimos es de inmediato provocar un efecto de relajación reflejo y la musculatura cuando llegamos a esos 41 y medio 42 grados y lo mantenemos en el tiempo conseguimos crear una aflojada hemos hecho un tratamiento de calentamiento de toda la musculatura con la técnica capacitiva vamos a trabajar directamente con el electrón miofascial sobre el tendón afectado para eso le vamos a pedir que una vez que yo coloque esta en su sitio un poco de calentamiento me dais un poco de calentamiento lateral y cerramos un poquito vamos a hacer un tratamiento miofascial sobre el Para eso vamos a pedir que se siente al borde de la tenida. Colocamos la placa justo abajo, que haga buen contacto y ya está. Entonces, Paco, para los compañeros que no tienen herramientas neofasciales, por ejemplo, ¿se podía hacer un tratamiento resistivo en el tendón con el electrodo resistivo pequeño, por ejemplo? Bien, vamos a ver, podríamos trabajar con un electrodo pequeño. Veremos que no es el mismo tipo de aplicación porque no comprende también el tejido ni podemos hacer la presión del mismo modo. Bueno, si podríamos hacer un tratamiento sobre esta zona, no le ponemos crema, porque lo vamos a poner ahora cuando hagamos el otro. Y trabajaríamos desde toda la zona. Trabajaríamos todo. Desde aquí, esta zona, todo. Bueno, sí, trabajaríamos todo. Veremos que es mucho más fácil trabajar con la herramienta. Bueno, esta herramienta permite adaptarnos perfectamente. al tendón de la zona y podamos hacer un tratamiento muy, muy localizado, haciendo una presión tanto longitudinal como transversal sobre el tejido. Tampoco hacemos solo una aplicación sobre este tendón. A mí me gusta trabajar. Igual que hacemos un tratamiento sobre cuádeces, trabajamos sobre ambos tendones. Cuando dedicamos un poquito de tiempo a uno, aproximadamente un tratamiento de este tipo viene a ser de 7-8 minutos. Observaréis que si trabajamos de este modo, resulta un poquito más incómodo de controlar que si hacemos aquí. Incluso nuestro nivel de sensibilidad mejora cuando hacemos de esta manera a cuando hacemos aquí que perdemos realmente una cierta presión sobre uno de los dos bajos. Entonces, trabajaríamos sobre uno, trabajaríamos sobre otro, trabajaríamos longitudinal, trabajaríamos transversal. Recordar siempre que no hagamos en ningún caso solo un tratamiento resistivo con misiones faciales, sino que dediquemos tiempo al tratamiento resistivo y también tiempo al tratamiento capacitivo, siempre el capacitivo previo al tratamiento resistivo. El deslizamiento tiene que ser siempre con una presión que resulte indolora. Tenemos que llegar a una sensación que el paciente perciba cierto calor, que no sea un calor elevado. Y siempre recordar trabajando longitudinal y trabajando transversal. Y, por ejemplo, bajo aquí, ¿cómo podríamos aplicar los electrodos de manos libres para que vieran el tipo de movilizaciones que hemos explicado antes o los estiramientos? Ok. Bien, tenemos diferentes tipos de electrodos o electrodos de manos libres. Están estos clásicos, que son muy similares a los electrodos de electroterapia clásica, solo que de un tamaño mayor, pero son muy fáciles de conseguir. Encontramos en cualquier lugar. Tenemos también este tipo de electrodos. Ya habéis visto. Y en este caso, en concreto, la forma de aplicación nos viene muy bien. Secamos primero para que haya un buen contacto y que puedan adherirse bien los electrodos. Y hay dos formas de aplicar que yo os podría aconsejar. Una de ellas sería la siguiente, colocando el electrodo envolviendo bien toda la zona del tendor y conectando al equipo y haciendo que lo que es la placa pasiva hiciera directamente de un electrodo. Pero, puesto que si queremos hacer un tratamiento, por ejemplo, de este electrodo, de este tenor junto a este, podríamos hacer también una aplicación que no es del todo coplana y del todo transversal y podríamos hacer al mismo tiempo un tratamiento en las dos horas. Entonces, podemos hacer un tratamiento que comprendería también el otro tendón y podríamos hacer un tratamiento de la rodilla del saltador muy cómodo, conectado al equipo. Este sería, conectaríamos aquí y este lo conectaríamos a la rodilla. La rodilla se conectaría a esta salida perfectamente y podríamos hacer un tratamiento automático. A ver, no confundir un tratamiento automático con un tratamiento de lo dejo y me voy. Es decir, los tratamientos automáticos, aunque yo lo esté haciendo, me quedo con el paciente. Incluso si estoy haciendo una lesión de ligamento cruzado, estoy haciendo un tratamiento automático de este tipo, la ventaja que me permite es que yo pueda estar haciendo al mismo tiempo un trabajo de movilización, o pueda hacer un trabajo de estiramiento. La ventaja de los estiramientos en los tendones que están muy cronificados, es que al aplicar diaternia y provocar un estiramiento pasivo y mantenido, yo consigo provocar una realineación del tendón. O sea, consigo que el colágeno se estructure, las fibras de colágeno se estructuren, en relación al estiramiento que yo estoy haciendo. Entonces, las fibras que están desordenadas, si yo con un calentamiento mantengo un estiramiento, voy a facilitar que se ubiquen en la dirección de la tracción. Entonces, poco a poco voy a ayudarte a que ese tendón, que está desorganizado, pueda funcionar mejor con la técnica de la tracción. Para eso, lo que utilicemos sería el programa especial que tiene la máquina, no sé si en nuestra cámara, gracias Laura, puede enfocar. Entonces, aquí está el programa de manos libres. Aplicaríamos. Como os hemos estado explicando antes, veríamos la geometría, si es una geometría corta, media o larga, en este caso vemos que los dos electrodos están muy próximos. Menos de 20 centímetros, geometría corta. Le diríamos a la máquina que ok. Es una modalidad resistiva, le diríamos a la frecuencia. Normalmente, las frecuencias que venimos a trabajar para toda nuestra patología musculoesquelética vienen a ser entre 400 y 470. Elegimos la frecuencia con la que queremos. El tamaño del electrodo, pues ponemos en universal. Y ya tenemos configurada la máquina para hacer el tratamiento con el manos libres. Entonces, sería darle potencia y entonces empezaría a trabajar. Otra de las ventajas que tienen manos libres es que, si nos damos cuenta, tienen una salida doble. Tienen una salida doble para lo que sería el miel de la placa y tiene una salida doble para lo que serían los electrodos. Entonces, podríamos hacer un tratamiento doble en las dos piernas, sí. No es común en la rodilla del saltador, pero sí que es bastante común en las artrosis. Entonces, esto nos permitiría estar haciendo un tratamiento colocando transversal en una artrosis y transversal en la otra y hacer un tratamiento con resistivo de ambas rodillas a la vez. Es una ventaja de un ahorro de tiempo. No es para irnos y dejar colocado, porque si queremos siempre estar controlando la sensación térmica del paciente, pero hacer un tratamiento de una artrosis, por decir, de 20 minutos una rodilla, 20 minutos la otra, podríamos hacer un tratamiento de 20 minutos las dos rodillas y el resultado realmente es exactamente el mismo. Otra de las cuestiones, no viene al caso, pero lo voy a decir. Muchas veces los fisioterapeutas no tenemos a nadie que nos trate. El tratamiento automático de este tipo nos viene muy bien a nosotros. Podemos estar trabajando en el ordenador, tener puesto en una lumbargia, en una lumbociatalgia, en una contractura y entonces podemos conseguir hacernos un autotratamiento sin que nos tenga que estar apasando nadie al equipo. Y podemos incluso, nos puede venir muy bien para un tratamiento automático, desde la mano hasta el hombro, cuando llega ese día que tienes el brazo cargado porque se está haciendo demasiada terapia manual, que viene como un mecanismo para... Estábamos hablando antes del deportista, pues muchas veces el fisioterapeutas parece un deportista de alto rendimiento, pero cuando llega el viernes y lleva 7 horas encima del trabajo de terapia manual, lo que necesita es reducir su nivel de agotamiento o sobrecarga de los tejidos que ha estado todo el día metiendo caña toda la semana. Seguimos con la siguiente... Otro de los que nos permite un breve inciso que me gustaría comentar es que nosotros la diaternia, como sabéis, es una técnica por estrés, pero los tratamientos siempre los hemos compitinado en nuestra clínica con otro tipo de herramientas que tenemos a nuestra disposición, los terapeutas, como por ejemplo, si tenemos un médico, una infiltración de plasma rico en plaquetas, o rapor de regimiento, o si tenemos... o nos gusta hacerla invasiva, pues podemos hacer un tratamiento de electrólisis percutánea y copiada. Entonces, en estos casos, si combinamos la diaternia con este tipo de terapia, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos de trabajar como si fuese una patología en estado agudo, siempre en la termia. Seguimos. Vale, tendinopatía aquí. Vamos a hacer un tratamiento ahora mismo. Vamos a tener el paciente tumbado o acabado, ¿vale? Vamos a poner aquí. Vamos a poner otro poquito. Vamos a poner este aquí. Tentamos un poquito. Vamos a ver, la tendinopatía aquí ya no va a tener ningún secreto. Ya hemos visto cómo tratamos las tendinopatías. Nos enfrentamos a una patología en la que normalmente tenemos una sobrecarga de los gemelos. Y, realmente, lo que está afectado muchas veces, nos encontramos con una afectación de todo el gemelos. Nos encontramos con una fascia contraída, nos encontramos un tendón engrosado, nos encontramos una sobrecarga de tricesura. Ahora, ¿qué haremos? Bueno, pues, lo que hemos sabido antes, es decir, tenemos que trabajar siempre, en primer lugar, trabajaremos con la técnica, la capacitiva, programamos el equipo, programa libre, inicio rápido, trabajamos capacitiva, potencia y ya está. Es decir, veis que son 15 segundos lo que hace falta para empezar a ponerse trabajado. Directamente lo que aplicamos es un poquito de crema sobre la zona y empezamos a realizar un tratamiento sobre gemelos. Hay que ir con cuidado con esto. Es decir, esto no producirá ningún resultado. Si movemos muy lento, la sensación puede ser de que molesta, de quema. Y mi consejo es que siempre, para aprovechar el efecto neuromodulador que tiene el sistema VETA para conseguir, para actuar sobre los mecanismos de impacto bajo umbral, es hacer un pequeño movimiento para provocar un poquito más de estimulación muy suave sobre el tejido. Entonces trabajaremos todo, toda la zona, hasta que veamos que se relaja. Trabajaremos ¿cómo? Con una intensidad elevada. Vamos a trabajar con una intensidad muy, muy alta. La sensación técnica, próxima a los 42 grados. Tenemos que trabajar para conseguir que la disminución de la atracción permanente de todo el tejido surado sobre el tendón de Aquiles disminuya. Es lo que tenemos que conseguir. Bueno, una vez pasados los 8 o 10 minutos a una intensidad elevada para provocar la ejecución de la musculatura, tenemos dos posibilidades. O tenemos los electrodos miofasciales disponibles al alcance, o tenemos el tendón resistivo pequeñito para poder trabajar sobre la zona. Tenemos otra vez, pues nada, simplemente con el equipo para cambiar, únicamente tenemos que hacer, cambiamos, le damos al botón para cambiar la resistiva y ya está. Ya podemos trabajar directamente. Entonces, tenemos un espacio en el cual nosotros podemos, directamente ya, con un poquito de crema, trabajar. También puede estar en el decúbito lateral y podemos trabajar muy incómodo sobre una zona, pero también resulta muy incómodo trabajar así. Podemos trabajar sobre el tejido, teniendo cuidado que no tenga una sensación de sobrecarga, que no tenga una sensación de un aumento de exceso de calor sobre la zona. También, como podemos hacerlo, veremos en el tratamiento de la fascitis plantar, podemos hacer un tratamiento con movilizaciones, yo prefiero hacerlo con, en el momento que hacemos el tratamiento con... Programamos el equipo, ponemos unos parciales, ok, trabajamos, subimos potencia, potencia cuesta 25% y directamente aplicando un poquito de crema, nos resulta muy fácil y cómodo trabajar sobre el tendón. Al mismo tiempo, si lo deseamos, podemos trabajar en movilizaciones, en excesiones, un poco lo que estamos hablando antes, estamos hablando de un tendón muy cronificado, en el cual tenemos las fibras que están desestructuradas, el colágeno que está colocado de forma caótica, se siguen los tenocitos, siguen produciendo colágeno, siguen produciendo fibras, pero son fibras absolutamente desordenadas. Entonces, nosotros trabajamos haciendo un poquito, conforme lo calentamos, lo que hacemos es buscar un poquito de tracción, un poquito de tensión, también se le recomienda al paciente en casa, hacer unos ejercicios después del tratamiento en clínica, para provocar ese estiramiento, esa carga ordenada, que le permita volver otra vez a, una vez que hemos calentado, volver a reestructurar así. Trabajamos la magnitudinal, trabajamos también transversal, dulcemente, sin mucha presión, trabajamos también sobre la unión mioterminosa, no solo sobre el tema, trabajamos por la zona. ¿También, Paco, podríamos haber realizado un tratamiento con las bioterminosa? Las uniones miotendinosas del músculo, claro, sí, perfectamente, es lo que estaba comentando, que no solamente hacemos sobre el tendón, sino que también hacemos sobre unión miotendinosa. ¿O subir algún trigger point también? Sí, es algo, si detectamos que existe un trigger point, pues empezamos, utilizamos el electrodo pequeñito que he visto antes, y trabajaríamos directo sobre el trigger point. Este tipo de aplicación también es algo que nos permite, perfectamente, utilizar un tratamiento con los electrodos automáticos. Fijaros que, simplemente, si cogemos aquí, y los electrodos automáticos, tal como hemos visto antes, los podemos aplicar perfectamente, utilizándolos desde la zona de gemelo hasta toda la fascia plantar. Indudablemente, como estamos trabajando resistivo, ¿qué tejido se va a calentar cuando lo conectemos? Se va a calentar fascia, se va a calentar ligamentos, se va a calentar tendón, se va a calentar hueso. Este tipo de aplicación nos sirve para el tratamiento de la tecnicis aquilea, y nos sirve también para el tratamiento de la fascia displantar, si queremos hacer con electrodos automáticos. Siempre. Tal como hemos explicado antes, imaginaos el caso que tenemos un tendón que está en una tendinosis reactiva, un tendón que está inflamado, entonces, como no queremos trabajar con la fascia cruz sobre el tendón, lo que podríamos hacer es utilizar el manos libres, o utilizar el electrodo resistivo fijo en... Sí, a ver, son diferentes formas, es decir, que tenemos esta... De aquí, lo que vamos a hacer, notaremos, si tocamos el tendón, notaremos que el tendón se calienta. Este tendón, sin tener que estar trabajando sobre él, aumenta el riesgo sanguíneo, aumenta la oxigenación, aumenta la nutrición. Vamos a conseguir que los tenocitos, que están muy mal depilados de sangre, reciban un aporte superior a lo normal y nos permita otra vez regenerar ese tendón. Otra forma de aplicación, como estaba contando Esmeralda, sería el de aplicar la placa tal como está, podemos aplicarla perfectamente, y utilizando el electrodo resistivo, de un tamaño mediano o grande, lo aplicaríamos en la planta del pie. Indudablemente, ¿qué va a calentar? Va a calentar, pues, el ligamento tendón, fundamentalmente lo que se va a calentar va a ser fascia y tendón. Es otra forma de aplicación que nos permite hacer este tipo de tratamiento y exactamente igual que hemos hecho anteriormente, tanto lo que es aplicando las placas o de la forma, de algún otro tipo, pues podemos hacer perfectamente un tratamiento con movilizaciones. No solamente podemos hacerla aquí, sino que podemos hacer, como tenemos aislado gracias al aguante, pues podemos trabajar aquí y hacer un movimiento. Una de las cosas más interesantes es que podéis ver cómo se calienta, especialmente el tendón, y podemos hacer una serie de tracciones que nos permitan volver otra vez a conseguir ese efecto que estamos buscando de reestructurar todo ese tejido de colágeno que está caótico, desestructurado, en la zona del tendón y ayudará a reconfigurarlo. Que no, que no le demos a contar a lo tija. Con esta vuelta, esta vuelta. Podemos trabajar también de otros modos, de la actividad, la actitudinal, pero al fin y al cabo, lo que nos interesa sobre todo es trabajar con este tipo de tensión para no seguir este ejercicio. Vale, me paso para el siguiente, el facitis plantar. Bien, la facitis plantar, la forma de tratamiento, la descripción de la patología que más la tenéis en pantalla. La forma de tratamiento es muy sencilla, ya vais viendo, que tenemos una especie de protocolo, que la unidad gemelo, tendón de Aquiles, fascia plantar, ¿qué va a hacer? ¿Que trabajemos solo, exclusivamente la fascia? No, no, ¿qué haremos? Bueno, volveremos a trabajar, como hemos visto anteriormente, no hace falta que lo repitamos, trabajaremos capacitivo toda la zona del gemelo, intensidad alta, forma toda, unidad, ¿no? En el pasado se trataba la fascia, la fascia, el tendón, el músculo, es el músculo, se tenía el resultado que se tenía. Entonces, cuando trabajamos las tres cosas a la vez, es cuando todo funciona mejor. Formas de tratamiento, hemos calentado bien capacitivo, tiene una buena elasticidad, si acaso, sí que añadiríamos un extra más, es decir, sí que podríamos, por ejemplo, el capacitivo, dedicarle un poquito de tiempo a calentar toda la zona de tejidos blandos de la planta del pie, ¿vale? Trabajaríamos toda esta zona, estaríamos ahí, calentaríamos unos minutitos para tener una buena sensación de que los tejidos se ablandan y una vez que hacemos esto, pues directamente, bueno, pasaríamos a trabajar con el electrodo resistivo, volvemos a programar, trabajaremos con las mías parciales, le daríamos directamente, ya ves lo que cuesta hacer una programación, o sea, cinco segundos, porque está preparado para eso y luego trabajaríamos ya directamente sobre el borde cóncavo, tenemos trabajando en la zona, y trabajaríamos, no nos olvidamos de que hay, la fascia tiene tres componentes, uno lateral externo, el central, que es el más importante, el más potente, que es uno que da los más problemas, y también el lateral externo, externo, interno y central, aunque centremos más tiempo a nivel central, esta es una forma de aplicación o tratamiento, nos permite controlar el pie, otra forma de aplicación sería trabajar directamente, haciendo presión, con presión, sobre las dos zonas a la vez, veremos que aquí tenemos una capacidad de generar más presión sobre los tejidos, podemos en puntos especialmente dolorosos incidir un poquito más, hacer un poquito más, tener en cuenta que cada vez que hacemos esto, lo que estamos haciendo es que toda, toda la energía pase justo sobre el borde que estamos trabajando, es por eso que siendo zonas muy pequeñas, la sensación térmica, aunque esté muy limitada por el equipo, porque la ha bajado mucho, le preguntamos al paciente cuál es su sensación, para que no tengamos nunca una sensación de calor extremo, siempre tiene que haber una sensación de calor, como agradable sobre el borde, trabajamos, nos permite trabajar cómodamente sobre un lado, sobre todo, trabajar sobre el otro, y también, como hemos visto antes, bueno, pues no está de más, si después de trabajar un poquito la fascia, trabajamos un poquito la unión miotendinosa, o le dedicamos unos segundos extras, un poquito al tendón, es decir, aquello de, pues cuanto más azúcar, más dulce, pues la verdad es que sí, que realmente, saludos, un saludo, ¿cómo es? ¿de karate? ¿cómo es eso? ¿chao chin? ¿ok? entonces trabajamos sobre esta zona, trabajamos aquí, trabajamos todo, hacemos presión, tampoco tenemos ningún problema, voy a realizar un trabajo con movilizaciones, y al mismo tiempo, estar dedicados aquí, y sobre todo, normalmente el punto que vamos a encontrar más a nudo cuando no las molestias, es ahí, podemos incidir, y al mismo tiempo, trabajar, y que se note una tensión, una tracción sobre la zona. No vamos a repetir la aplicación de electrodos, porque es la misma con los electrodos automáticos, en esta zona, que lo que hemos visto antes, en la tendinitis aquilia, y luego vamos también, si no disponemos de este tipo de electrodos, pues vamos a trabajar, pues con el electrodo resistivo, sin poder hacer ese mismo tipo, nivel de presión, pues vamos a poder, trabajar, sobre la zona, y bueno, sí que haremos un poquito de movilización, para que llegue a toda la fase, también esto nos permite, agarramos aquí, cogemos el electrodo, de este modo, con este tipo de guante, de nitrilo, no pasa la corriente a través tuyo, no tienes ninguna sensación, y con un guante protector, de este tipo, sí que puedes trabajar perfectamente. Entonces, bueno, no es exactamente como trabajar miofasciales, pero es una alternativa, que nos permite considerar, hacer un tratamiento, con el electrodo resistivo, y otra forma también, podría ser el dejarlo fijo, sobre la zona, y dejar que la corriente discurra, perfectamente a través de fascia, tendón, y la mente. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado, las preguntas que tengáis, o hayáis hecho, las vamos a responder todas, por escrito, y ya os digo, a partir de este momento, si hay alguna pregunta, que se os ocurre, o queréis hacernos, pues enviarlas a Pisao, y nosotros responderemos individuamente, a todos y cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, por vuestra participación, gracias a Francisco Barrios, y a Esmeralda, por su siempre disposición, para estar con nosotros, a Ilea, nuestra modelo, que va tan bien, por también su disposición, para estar con nosotros, en todas las preguntas, que nos habéis ido realizando, tanto Francisco Barrios, como Esmeralda, poco a poco, se las irán contestando, en las próximas horas, ¿vale? Todo por privado, en email, y luego, todo el webinar, queda grabado, lo colgaremos en la plataforma, Fisao de formación, resumido de tres puntos, Fisao de punto com, ahí, en el apartado de cursos, podréis disfrutar del webinar, al completo, pues ya habéis tenido cortes, habéis tenido problemas, con la conexión, igualmente también, ellos, ¿vale? O que serán las respuestas. Sí, lo que vamos a hacer, va a ser, publicar un artículo, en nuestra página blog, web, de Therapy Global Solution, en el cual, se verán reflejadas, todas las preguntas, que habéis ido haciendo, con las respuestas, que hemos dado, para que todas, podamos enriquecernos, un poco de, de, las preguntas, que he hecho individualmente, cada uno, y la de todos juntos. La de todos juntos, sí, a la que cada uno, ha hecho, se le responde individualmente, por poner electrónico, pero luego, haremos un artículo, con una, colgaremos en el blog, con la relación, de todas las preguntas, y respuestas. De todas formas, si a lo largo de los días, os van surgiendo dudas, en la aplicación, o nos ha quedado algo claro, podéis, o bien, ponernos en contacto, a través de, de la página, de Tisaude, o bien, entrando en nuestra página, ahí tenéis un correo electrónico, de contacto, y nos hacéis las preguntas, y estamos encantados, de contestar. Consultas sobre los equipos, contactáis, yo soy Lorena, soy fisioterapeuta también, y soy encargada, del departamento de diatermia. Con cualquier duda, con los equipos, si queréis conocer un poquito más en profundidad, nos consultáis en Tisaude, y estaremos encargados de atenderos, y nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado, y que os haya pasado un tiempo, tan rápido como nosotros. Gracias, y que os haya gustado un tiempo. Y que os haya gustado un tiempo. Gracias.